Bueno, y estamos con el fiscal José María Campaña. ¿Lo quiere su hermana, Marcela? Sí, parece que sí. ¿Qué le parece que sea candidata a ella? Me parece que ella con mucha pasión, desde hace años, ella ya fue concejal en Pilar, y pone mucha pasión a la política. Me parece que es una mujer con mucha valentía y con muy buenas ideas. Sí, la verdad que me parece que ha tomado una buena decisión. Recién decía Lisa Carrió que toda la ofensiva contra la justicia, digamos que en los últimos días hubo un nuevo embate, apunta a trabar la investigación de corrupción. ¿Usted piensa eso, sí? Y la verdad que todo apunta a eso, ¿no? Realmente pareciera ser que cuando un juez ordena unos allanamientos, inmediatamente todo el aparato sale a atacarlo, cuando un juez se supone que va a fallar en contra del memorándum, lo sacan de su despacho de un día para el otro. Realmente son muchos indicios que a uno le hacen pensar que sí, que se está buscando una justicia, que empieza a despertarse, que empieza a hacer cosas que a la ciudadanía le preocupa, al poder político no le interesa y encuentra la manera, encuentra la forma de sacar a los jueces molestos. Ahora, pero digamos, si uno estuviera en la Casa Rosada, podría decir la inversa. O sea, la justicia inició hacia fin del año pasado un montón de causas de corrupción, pasó lo que pasó en la SIDE, después se frenó, se frenaron todas las causas, se frenaron. Y esta reacción, que es lo que dice el gobierno, reacciona porque yo planteé varias cosas con respecto a... ¿Qué cosa? A ver, ¿qué cosa? Porque los jueces duran en sus cargos mientras gocen de buena conducta y puedan hacer su trabajo. ¿Qué gana un juez haciendo un embate contra el gobierno? Más bien pareciera que la acumulación de casos, de denuncias y de cuestiones, en lo que se hablaba de un fin de ciclo, precipitó ciertas investigaciones. Yo, aparte los jueces son todos distintos, no todos los jueces piensan igual. ¿Competitivos? No hay una corporación de jueces, no hay un partido judicial. Lo que piensa el gobierno, Cristina piensa eso. Incluso habló del partido judicial. A ver, por ejemplo, el juez Cabral. El juez Cabral es un juez de un tribunal oral ordinario, no es ni siquiera de la justicia federal. Bueno, hace cuatro años que estaba ocupando una suplencia en un cargo en la Cámara de Casación. ¿Qué pueden decir? ¿Que pertenece a qué? Que tiene una ideología, que tiene una tercera intención. Él iba a dictar un fallo después de estudiar. También en esa Cámara está el tema de Otesur. Bueno, se ve que al poder no le interesaba la independencia del juez Cabral y buscó la manera de moverlo. ¿Moverlo por quién, aparte? Porque normalmente, como era la justicia hace unos años y fue siempre, los jueces son reemplazados por otros jueces. O sea, es como una suplencia. ¿Cuál es el mérito? Yo no lo sé, por ahí lo tiene. Pero ¿cuál es el mérito del doctor Vázquez que vino a reemplazar a un camarista como el doctor Cabral de un día para el otro? Yo como, digamos, no conozco mucho, pero evidentemente, desde el punto de vista ciudadano, digo, pero ¿cómo puede ser que un abogado reemplaza a un juez? Eso no me... Tendría que ser un caso muy excepcional. Las listas con jueces es algo excepcional cuando no hay... O cuando es recusada toda una Cámara, cuando es recusada a todos los jueces. O Vázquez estuvo ahí porque es amigo del gobierno. Pero yo no sé cuál es su mérito. La verdad que no lo conozco. Yo no lo conozco. Pero una Cámara de Casación Penal tiene cosas muy graves. Y ser un experto en materia penal no es una cosa que se hace de un día para el otro. Yo no lo he visto nunca litigar o no lo tuve nunca de contraparte en ningún proceso penal al doctor Vázquez. Pero lo importante acá también es que el mal ejemplo que es esto, lo preocupante que es para las generaciones futuras de jóvenes, de chicos y chicas que trabajan en tribunales y que creen, o yo les trato de enseñar, que hay que romperse el lomo para llegar a ser fiscal o a ser juez. Acá pareciera ser que el mensaje que se está dando al futuro judicial es que no vale la pena esforzarse, que lo que conviene es venderse al mejor postor. Al funcionario de turno. Y sí, pareciera que ese es el mensaje que se quiere dar. Ahora, el gobierno, recién lo hablamos con Elisa Carriod, falta poco para que termine el gobierno. El gobierno avanza como si hubiera asumido ayer, digamos, ha hecho una ofensiva. ¿Usted piensa que va a continuar todas estas cosas hasta diciembre? Yo creo que sí, me da la sensación que sí. No he visto nunca desde el gobierno dar un paso atrás. La verdad que siempre dar un paso adelante. Probablemente se va a recrudecer la ofensiva contra la justicia, es lo más probable. Pero también es cierto que hay jueces en la República Argentina. Hay una Corte Suprema, hay cámaras, hay muchos jueces independientes que tratan de hacer su trabajo. Y yo tengo la esperanza de que el Poder Judicial haga de este contrapeso que es para lo que está, de frenar un poco los abusos de poder. Hay muchos magistrados, no sé si muchos, pero sí voceros que dicen, bueno, la Corte Suprema y más o menos, no defiende más o menos. Bueno, yo no pienso lo mismo, no. Para mí, yo tengo la esperanza de que la Corte Suprema convalide el fallo que acaba de dictar la Cámara Federal y creo que... Eso le pondría límite a Chargo. Y uno de los límites, porque usted piense que esta ley de subrogancia, que muchos juristas prestigiosos y ya muchos jueces han hablado de su inconstitucionalidad, esta ley de subrogancia va contra la Constitución. ¿Por qué? Porque va contra el principio del juez natural, va contra el principio de la independencia que tiene que tener un juez. Porque si un juez no tiene estabilidad, está agarrado con alambre en su despacho, está acondicionado, por lo más que sea un tipo valiente y haga lo que tenga que hacer, ¿cuánto va a durar? Pero si hay hasta algo que a mí me llama la atención, cuando un juez se toma vacaciones, si un juez se va de vacaciones, pide licencia, es lo que dice el artículo primero, ya el Consejo de la Magistratura, por una mayoría simple de los presentes, puede designar a un abogado de la calle de esa lista de conjueces. ¿Cuál es el mérito de esos abogados? Porque para ser juez hay un montón de requisitos, no solo ser abogado. Los jueces se someten a un examen, presentan su antecedente... Un filtro en el Senado, ¿no? Y necesitan dos tercios, una mayoría especial para ser jueces. Bueno, de verdad que me parece que esta ley, que puede mover a un juez, sacarlo del despacho y poner a un abogado, por más bueno que sea... ¿Existe en algún otro país del mundo este tipo de cosas? La verdad que no conozco, no conozco. Creo que no, que yo sepa no. ¿Cuáles son las causas que más le preocupan al gobierno de corrupción? Mire, pienso que todas aquellas que... Evidentemente, por los movimientos que hemos visto después de la remoción del juez Cabral, estaba por fallar en el caso del memorándum, y ahí en esa misma sala estaba el tema de Otesur, ¿no? Me parece que son dos temas que preocupan mucho, pero desde hace, yo creo que un par de años, que se está buscando desde el poder político manipular a la justicia, y esta ley de subrogancias es como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque entonces no tienen la necesidad de finalizar los concursos y de designar los jueces, porque es mucho más fácil tener jueces... Es como un atajo esta ley. Mejor tener jueces de la Constitución. Eso es lo que los ciudadanos, como ciudadanos, debemos exigir. Que los jueces sean jueces de la Constitución con todos los requisitos necesarios, con la estabilidad necesaria, y que para removerlos se sigan los canales lógicos para remover un juez. Digamos, compañeros, bueno, usted sufrió la persecución del gobierno, ¿no? Sí, sí. O sea, y usted piensa que, dado su experiencia, que el gobierno va a continuar. O sea, que la guardia del sector judicial la tendría que tener bien en alto, o la sociedad. Yo creo que sí, que la sociedad tiene que estar atenta, y tiene que tener esperanza de que las cosas se les puede poner un límite desde el mismo Poder Judicial, que creo que es lo que se está viendo. Y sí, en mi experiencia, fueron muy duros conmigo, y la ofensiva fue muy fuerte. Y yo creo que en mi caso, más allá de la excelente defensa que me hizo el doctor Gil Lavedra y el doctor Irigaray, en mi caso, el apoyo de la gente, que nunca me canso de agradecer, y la movilización que hubo en una marcha justamente el 18 de junio del año pasado, fue fundamental, que la gente, y por supuesto, la atención que le dieron los medios, que pusieron la discusión de mi caso al alcance de todos. Y el apoyo de Marcela. Y mi hermana Marcela, que sí, que se puso la causa al hombro. Gracias, fiscal. Bueno, gracias a usted.